Además de ella, el cantante El Boise también se externó como papá. Vean lo que sucedió. Mientras muchas personas el 24 de diciembre estaban organizando su cena de Navidad, El Boise estuvo sentado en el hospital porque su esposa dio a luz. Él publicó lo siguiente en sus redes. ¡Wow! Se viene mi regalo de Navidad. Algo de música para los nervios. Dios toma el control. Luego de tanta espera, el cantante de reggae entró a la sala de parto. Y el 24 de diciembre nació su chichí y compartió esta imagen con todo su público. Dios es bueno todo el tiempo. Mi regalo de Navidad. Y recibió las felicitaciones hasta de Farruko, que le dejó un mensaje en el muro de Instagram. ¡Bendiciones, bro! ¡Enhorabuena! Tremendo regalo que recibió. Para Suelta el Wishi, Hugo Stoker. ¡El don del don! ¡Qué rica felicidad a todos estos Wishi papás y Wishi mamás! Esta Navidad, uno al 24, el otro al 25. Me encanta porque ahora vamos a tener celebraciones para noticias acá en nuestro programa. En los próximos años, todos los 24 y todos los 25 de diciembre. Y siempre le dan a los peladitos dos regalos. El de cumpleaños y el de Navidad. ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Duo pack! ¡Duo pack! ¡Ubícalo! ¡Una cosa es la siguiente! ¡No me ubico! Y otra cosa es la manda. ¡Me desubico! ¡No, mi amor! ¡Un regalo! ¡Un regalo! El 14 de febrero, pero mi mamá dije que no, porque cuando yo tenga novio, el 14 me dan un solo regalo. Entonces nací el 12, y el 12 tengo el de cumpleaños y el 14 tengo el de San Valentín. ¡No le hagan caso! ¡One gift! ¡One gift!